En el reporte anual del secretario general, pues aparezca el basque culinarizante, San Sebastián, llegado a la gastronomía como ejemplo de lo que es la excelencia en un ámbito concreto como es ese, pues nos da una idea de que en ese momento las cosas yo creo que se están haciendo bien en general y que eso se refleja a nivel mundial. Ori badeo anjar en el conoce, benetan asco tan bagiándonos de aquí con estas consciente desgeradaco, bañon emen garbi gusten da ori horreda de da mundumayanes, eta ori feindu bearradukagundi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!